Reporteros y camarógrafos que cubren la fuente de la Cámara de Diputados y el Senado protestaron de esta forma por la violencia que vive el gremio y los ataques verbales de algunos legisladores de Morena. En la Cámara Alta, al menos 50 periodistas abandonaron la conferencia de medios que sería encabezada por la bancada morenista, mientras que en la baja, los diputados, los comunicadores se pusieron de espalda a la tribuna en el momento en que el diputado de Morena, Hamlet García, hacía uso de la palabra. El legislador, como siempre, minimizó la protesta y fiel al estilo de la Cuarta Transformación, habló del pasado. Escúchelo, por favor. Triste, ¿no?, que no entiendan que van a ser diputados tres añitos nomás y después una patada en sálvase a la parte. Hoy todas las expresiones son respetadas. Permítanme continuar, por favor. Permítanme, diputado. Un día hablaremos de todos los periodistas asesinados por gobernadores del PAN. Bueno, imaginen nada más el argumento de este señor, pero bueno, ni hablar, así es el nivel intelectual. Por su parte, también el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, rechazó que existan ataques a la prensa por parte del presidente López Obrador o de los legisladores morenistas. Dice que todo es una nueva relación. Nada más le cuento primero para que usted se acuerde quién es Mier. Él fue el que dijo que Saúl N., el dipupuerco, que está acusado de violación y abuso sexual, que está preso, que no era de su incumbencia, que porque lo hacía en sus horas libres, no como diputado. Fíjese nada más, así, así de ese tamaño. El señor que dice que hay una nueva relación con la prensa. Escúchelo. Yo creo que es una nueva relación. Todo aparte del proceso de todas las democracias. Es el derecho de réplica. Hay plena libertad en los medios de comunicación. Hay plena libertad en los medios de comunicación. Hay plena libertad en los medios de comunicación. Hay a profundidad en los medios de comunicación.